¿Qué es una transferencia de dinero? Cuando usted hace una transferencia de dinero, le está enviando dinero en efectivo a una persona que está lejos. Esto también se llama una transferencia de dinero. Muchas personas envían dinero a familiares o amigos en otras ciudades o países. Transferir dinero es lo mismo que enviar dinero en efectivo. Una vez que usted envíe el dinero, ya no lo puede recuperar. Pero, ¿qué son las estafas al enviar dinero? Las personas deshonestas podrían tratar de convencerlo de que les transfiera dinero. ¿Qué hacer para detectar una estafa de transferencia de dinero? La mayoría de las estafas de transferencia de dinero se parecen a esto. Un desconocido le pide que le envíe dinero. Un estafador podría usar diferentes maneras para convencerlo de que le transfiera dinero. El estafador podría decirle, Usted se ganó un premio o heredó dinero, pero primero tiene que pagar algunos cargos. Usted se ganó la lotería, pero primero tiene que pagar algunos impuestos. Un amigo o familiar está en problemas y necesita que le envíe dinero para ayudarlo. Tiene que pagar antes de que le envíen algo que acaba de comprar en internet. Recibió un cheque por una cantidad más grande que le esperaba y tiene que enviar de vuelta la suma extra. Son todas mentiras. Si escucha este tipo de historias, usted ya detectó una estafa de transferencia de dinero. ¿Cómo puede evitar una estafa de transferencia de dinero? Los estafadores saben qué hacer para parecer amigables. También saben muy bien cómo engañar a la gente. Para frenar a un estafador, nunca le transfiera dinero a un desconocido. No transfiera dinero porque alguien lo contactó, aunque le parezca que conoce a esa persona. Aunque la persona le diga que es su amigo o tiene alguna relación con usted.